Un 18 de agosto, pero de 1931, fue expedida la primera Ley Federal del Trabajo, siendo reglamentaria del artículo 123 constitucional vieja demanda del Movimiento Obrero Mexicano. La Ley Federal del Trabajo de 1931 fue derogada el 1 de mayo de 1970 y posteriormente el 1 de mayo de 1980 fue modificada en lo que se refiere a la parte procesal. Desde fines de los ochentas se pretendió modificar nuevamente la Ley Federal del Trabajo, pero fue hasta el 1 de mayo de 2019 que se realizaron reformas a la misma, en los que se busca cumplir con los acuerdos nacionales e internacionales sobre la libertad sindical y negociación colectiva.